¿Cuándo se pararon? ¿Qué cantidad de dinero? ¿Tú sabes qué le llevaron? No saben. ¿Cómo se llama esta bomba? De la estación La Penda. ¿De la estación La Penda? Sí. ¿Nada más se llevaron el dinero? El dinero y a uno de los empleados le llevan el teléfono. ¿Cuántas personas me dijiste que eran? Dos. ¿Cuántas personas eran? Dos. ¿En qué andaban ellos? Un CG. ¿Es un CG? ¿Qué se llevaron de aquí de la bomba? El dinero que tenían. ¿Todo el dinero? Es que ellos tenían, sí. ¿Le dieron luz verde a la policía allá? ¿La policía vino aquí? Ahora que llegan de la bomba. ¿Cómo se llama esta bomba? Bien la Penda. ¿Ahí atrás? Gracias. ¿Se va a parar? No. 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 No.